Alegría. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero dar un saludo a los miembros de las micro y pequeñas empresas que esta tarde se han citado en la Asamblea Legislativa para ser parte de este momento en que se está aprobando este dictamen que es de gran beneficio para todos ellos. Pero quiero decir los nombres de las asociaciones que este día se han hecho presentes. La asociación que engloba a todas las organizaciones se llama Coordinadora de Micro y Pequeñas Empresas de El Salvador. En ellas están integradas la Asociación de Confeccionistas Unidos de El Salvador, ASUES, Asociación Salvadoreña de Productores de Calzado y Afines, ASPCA, Asociación Salvadoreña de la Industria del Calzado, ASIC, Asociación Salvadoreña de Fabricantes de Calzado, ASFC, Cámara Salvadoreña de Productores de Calzado y Productos Afines, Calzaes, Asociación Salvadoreña de Industriales Textiles, ASITEX, Asociación Santaneca de Confeccionistas de la Micro Empresa, ASACOME, y Asociación Salvadoreña de Proveedores de Útiles Escolares. Todos ellos están representados en el grupo que esta tarde está presente aquí en el mesanine de la Asamblea Legislativa. Brevemente, Presidente, y toda la audiencia que nos sigue por los medios de comunicación, para comentarles, este es un proceso que fue iniciado por la propuesta de las mismas micro y pequeñas empresas que se sintieron en algún momento en riesgo por el cambio de gobierno que podía significar otro diseño del proceso de cómo se ejecutan los programas sociales en nuestro país. El FMLN les dio respaldo en la idea de que sigamos apoyando las micro y pequeñas empresas del país porque son las que generan más empleo y son las que llegan a todos los sectores sociales del país. Y en este caso estamos queriendo reafirmar que estamos reformando la Ley de Protección y Fomento a las micro y pequeñas empresas y no a la Ley de Adquisiciones y Compras del Estado, la Ley y la CAP. Este es un dictamen, es un decreto que por supuesto va a servir para generar todavía más empleo. Actualmente son más de 3.000 empresas las que están registradas en el programa dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares que generan 50.000 empleos directos y alrededor de ellos también si multiplicamos por 4 a cada uno de los empleados estamos hablando de más de 200.000 beneficiados indirectamente. También este es un programa que sirve como prevención de la violencia y empoderamiento. Por otro lado, la generación de empleo contribuye de buena medida a la prevención de la violencia y en una forma también de realizar humanamente a todos los jóvenes que participan en estos programas. Por otro lado, también es parte de cómo se tecnifica el sector de producción de zapatos y de materiales de uniformes en nuestro país, que es un paso significativo para la tecnificación y el desarrollo económico. Resurgen bajo este programa también muchas micro, pequeñas y medianas empresas que en el pasado estuvieron sintiéndose al borde de la extinción. Pero el programa dotación de uniformes, calzado y útiles les dio vida, les dio fuerza para que crecieran nuevamente y ahora podemos decir que contamos con una verdadera industria de calzado y de confección. Esto también es parte del proceso de desarrollo de la cadena productiva no solamente las empresas manufactureras de calzado que trabajan directamente sino que también ha dado fortaleza e estímulo a otras empresas que dan insumos. Como por ejemplo, la Tenería provee más de 2 millones de pies cuadrados de cuero. Las empresas productoras de suela han aportado 1.300.000 pares de suelas para la confección de los zapatos. Las peleterías, los distribuidores de herrajes, los de hilos y demás materiales también han sentido un estímulo con este programa y con la participación de estas micro y pequeñas empresas. Este es un tema también que ha llevado el desarrollo económico no solamente a la ciudad capital y Santa Ana donde tiene más fuerza sino también a otros sectores del país donde podemos ver que ha resurgido y se ha proliferado el desarrollo de nuevos empresarios en el interior del país. Y finalmente también como buenas microempresas, buenas pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones legales, esto significa la generación de más impuestos y darle más impuestos al país. Así que las micro y pequeñas empresas son ejemplares en el pago de impuestos y esto queremos destacarlo sobre todo porque este apoyo que le estamos dando ahora en la Asamblea Legislativa también fortalecerá las finanzas del Estado que siempre es un tema importante a la hora de verificar si es un sector que merece el apoyo y con esto que estoy diciendo estamos ratificando que por supuesto merece todo el apoyo de todos los partidos políticos y yo quiero de paso agradecer a todos los partidos políticos que también dieron sus votos para aprobar este dictamen y a todos los que este día también están votando a favor de este dictamen favorable en la Comisión de Economía. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias.